No va por el poliamor. Oye, te estuve viendo en el programa hoy que fueron todos los cinco, pero pues cada uno va a tener su propia historia, porque ya se acabó la casa de los famosos. Ok, pues sí. Y bueno, todas las cosas malas que pasaron, pues que se queden en la casa, las cosas buenas pues se quedan en el corazón, en el recuerdo, pero hay que empezar y aprovechar y hacer cosas nuevas, porque no van a seguir los cinco juntos, porque Mario va a hacer un programa con Arat, y una obra de teatro, gala entre noviembre a una telenovela, Karime, aquí le conseguimos una telenovela que te va a hablar Silvia Cano, la productora, y si no te voy a dar el teléfono en estos días que vengas para que de aquí le hablemos y amarremos la telenovela, que ya va a empezar pronto, y pues ya cada quien va a hacer su vida. Oye, pero la Karime, la verdad, perdón que interrumpa, estrena en Comedy Central su especial de stand-up comedy. ¿Cuándo estrenas? Ay, ya hay fecha, ya se anunció por fin este 17 de octubre, en Paramount y en Comedy Central. Pues hay cosas que yo he visto y que le dije a Karime, cuidado, porque lo que yo he visto cuando alguien tiene tantísimo éxito y sale, es que se olvida de su gente, ¿no? Y luego, esto no dura para siempre. Hoy precisamente me llevó Pali Alonso, el productor de La Casa de los Famosos, el genio detrás de todos, por parte de Endemol, y quiero decirles que dijo, aprovechalo, diviértete, gózalo, disfrútalo, porque pues no dura. Es correcto, sí, sí. Es correcto, ¿verdad? Así que no se te suba, Karime, por favor. Nadie. No, hombre, no, hombre. Pero la Karime, o sea, perdón que diga, yo digo. Que no se te suba a nadie encima. Perdón que yo diga a la Karime. No, que se me suba ya alguien, por favor. Pero, por favor. Sí, me suba a alguien, pero pues ya dijiste que andas con gala. ¿Quién se va a atrever? Ella sí es de miedo, de al más tomar. Sí es de miedo, hombre. Y todavía no se va a dar con gala, no, ya, santifíquenme. Pero no, obviamente con los pies en la tierra, feliz de este superproyecto. Y pues esperemos que salgan buenas oportunidades y a seguirle dando para que esto no baje. Digo, yo ya llevo cumplir en septiembre 10 años en este medio y es una carrera de mantenimiento, de actualización. De resistencia. De resistencia. No es de carrera rápida, es de resistencia, de aguantar las subidotas y los bajonzotes porque te suben como palmera, pero te bajan como coco en un segundo. Sí que sí, Michalika. Hay que aprovechar el momento a todo lo que da. Sí que sí. Sí que sí. ¡Gracias!